FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Desrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente, no se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Desrapando! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes, amigos oyentes de Derrapando. Mucha información de lo que quedó del fin de semana, con notas, con audios, de todo lo que pasó en este cierre del deporte motor, por lo menos en pista y a nivel nacional el pasado fin de semana. Quedan algunas categorías de karting, de motos, algunas cosas para este fin de semana, alguna carrera que, como les decía ayer, se suspendió por la tormenta del pasado fin de semana en algún lugar de la provincia y fuera de la provincia de Córdoba también. Pero bueno, la actividad sigue porque además si la ACTC quiere arrancar segunda quincena de enero, prácticamente no va a haber descanso, lo que es medio una locura. Pero bueno, así están dadas las cosas en el deporte motor de la República Argentina. Vamos a hablar, vamos a ampliar todo esto con audio inclusive y notas de la carrera de Villa del Totoral del pasado fin de semana, el cierre del año de las categorías de óvalos de motos de la provincia de Córdoba. Tenemos palabra de protagonistas, más información de ISO, más cosas de la Fórmula Bullense, más cosas de Ticino. Los trabajos para seguir mejorando en el Autódromo Parque de la ciudad de Río Cuarto, más información en lo que respecta básicamente al calendario de la gente del TRT, que sería la primera que estaría empezando aparentemente el año en lo que respecta a las categorías regionales y provinciales. Bueno, mucho para hablar, mucho para contarles y estamos tratando de tener la palabra del campeón de la Fórmula Renault, de la Fórmula 3, como se llama ahora, metropolitana, el piloto de Villaguay, Juan Pablo Guifrey. Les decía ayer, dos entrerrianos campeones el pasado fin de semana y dos cordobeses campeones respectivamente en Fórmula y en Rally. Y bueno, de todo eso estaremos informando en esta edición de Derrapando, esta edición de Temperatura de Verano, donde vamos a tratar de tener la palabra de uno de esos campeones antes de que termine el programa. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Electromecánica Mateu Hernando, de Carlos Roquevicio. Nos especializamos en electromecánica en general. Somos agente técnico oficial Vigía. Estamos en calle Mateu 524, Hernando. Electromecánica Mateu. Llámanos al 353-4-133-922. Muy enojado estar uruguayo Mauricio Lambiris. Dice, tengo una bronca realmente importante por quedar afuera del equipo. No me lo dijeron, me enteré por otros. Indicó uno de los pilotos que llegó dentro de la Copa de Oro a la carrera definitoria del pasado fin de semana en el Bicicum. Me enteré por otros sobre la decisión que tomó la escuadra, con la cual yo pensé correr hasta mi retiro. El equipo decidió un cambio de proyecto y yo quedé afuera. Es una mala noticia para mí porque me quería retirar del automovilismo con ellos. Manifestó Mauricio Lambiris, confirmando su imprevista desvinculación del equipo del Laucha Campanera. La cual le avisaron en viaje a San Juan para correr la última fecha del año 2022. Con el Ford que cuenta con la asistencia técnica de Ricardo Glimo y Ezequiel Burani. Y la mecánica de Alejandro Garofro y Cristian Navarro. El uruguayo pudo ser uno de los postulantes de la Copa de Oro. Que se definió en San Juan Bicicum, en donde llegó a ser parte del top 10 durante el fin de semana. Y terminar en la instancia que coronó a José Manuel Urcera y el Torino. Lambiris se mostró fuzgado por la decisión en el lateral del equipo que dirige el Laucha Campanera. Me sorprendió porque no me enteré por ellos, sino por otros. Nadie me avisó. Esto me enojó y mucho. Cada cual sabe lo que hace, pero no me gustó la forma. Y sobre todo en esta parte del año, cuando uno ya tiene todo cerrado. Es profesor representante oriental que tenía avanzadas gestiones para continuar en turismo de carretera y correr también en TC Pickup. Hoy no tengo nada cerrado, pero sí tengo en claro que no voy a hacer un proyecto a las apuradas para solo alargar una carrera. Confío en Uruguayo sobre cómo se enfocará en sus objetivos para continuar, por sobre todo en el TC y en el automovilismo argentino, con un equipo competitivo. ¡Cling! Equipo número 15 o 16, del cual se va o lo van a Mauricio Lambiris. ¡Derrapando! Fernando Alonso y Marbert Stappen podrían correr juntos las 24 horas de Le Mans. El asturiano tentó al bicampeón de la Fórmula 1 para correr junto a la tradicional competencia de resistencia. Y el holandés no esquivó el reto. Alonso es un competidor nato y vitalicio que se mantiene firme en la alta competencia automovilística en base a su talento y trabajo. Y así continúa... Bueno, de que se mantiene alto... A ver, este año se arrastró bastante. Continúa su camino de la Fórmula 1 y ahora estará en el equipo Aston Martin en el lugar del retirado Sebastián Vettel y acompañando al joven Lance Stroll. Pero el asturiano ha sabido estar en el campeonato mundial de resistencia en el equipo Toyota, antes de que Toyota dijera... Don Alonso, váyase, no lo queremos más. Y esto hizo que lograra el campeonato 2019 y alcanzara una victoria en Le Mans junto a Sebastián Buemi y a Kazuki Nakajima. El hueco y Le Mans continúan estando en el horizonte cercano del español, que en las últimas horas abrió el juego a otro campeón de Fórmula 1, como es Marbert Stappen, para correr juntos. Le hice un pedido a Bert Stappen de ser compañeros en Le Mans, a lo que el piloto de Red Bull respondió, estoy abierto a ello. Si Fernando va, querrá luchar por la victoria y yo soy exactamente igual. Bueno, yo creo que al revés, ¿no? Alonso quiere luchar por la victoria, por eso se busca un compañero bueno y quién mejor que el doble campeón de la Fórmula 1, alguien tan rápido como es Bert Stappen. No quiero precipitarme con el proyecto porque en este momento se están produciendo muchos cambios en el Mundial de Resistencia. Aclaró el piloto holandés, o si a usted le gusta, como se abre en estos días de Países Bajos, para nosotros los que tenemos algunos años, todo de la vida, en todos los epígrafes y en todos lados se dijo Holanda, y le vamos a seguir diciendo Holanda. Es más, la hinchada en el Mundial canta en sus cánticos de aliento al equipo, cantaba, no está más usando la palabra Holanda, no Países Bajos. Bueno, dice que en este momento se están produciendo muchos cambios en el Mundial de Resistencia, dijo el holandés en declaraciones a un medio europeo. Fernando Alonso dijo previamente al mismo medio que le gustaría participar en la legendaria carrera de las 24 horas junto al bicampeón mundial como compañero de equipo. El español se había causado revuelo recientemente cuando sugirió que los campeonatos consecutivos de Verstappen 2021 y 2022 valían más que alguno de los 7 campeonatos de Lewis y Hamilton. O sea, siempre Alonso, como diría la mole moly, ¿cómo te gustan los puteríos? Y le agrego otra palabra que bueno. Sé que Mann quiere hacer algo de resistencia algún día y competir en las 24 horas de Le Mans realmente le atraería, dijo Alonso, y agregó. Alonso, ciertamente estoy abierto a hacer todo eso juntos. Creo que deberíamos dar una oportunidad a esta idea si podemos conducir para un equipo competitivo. Alonso no quitó la posibilidad de que el padre de Verstappen, el ex piloto, Jorge Verstappen, ex piloto de Fórmula 1, también se sume al plan, aunque lo prefirió abajo del auto. Por el momento prefiero a Max, pero también tengo mucho respeto por Jorge. Tal vez podría desarrollar el papel de director de equipo. Bueno, lo ven ustedes, ¿no? Aquí ya se va Alonso, tratando de dorarle la píldora, de sobarle el lomo, como diríamos en buen criollo, a Verstappen. Dice, sí, lo traemos a tu papá, director de equipo. No, maestro, Verstappen ya no está para director de equipo, Verstappen padre. Y mucho menos de este güey que se viene ahora con Ferrari, con Porsche, con Lamborghini, con Peugeot, con Alpine y algunos otros más. AgroArc SRL, una empresa con visión de futuro. Apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras. Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. AgroArc SRL. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora. Agente exclusivo de Puma Energy. Como lo prometimos en el programa de ayer, ampliamos lo sucedido este fin de semana en lo que es el motociclismo de Óvalo en el norte de la provincia, con la presencia de piloto de Hernando, como es Benjamín Acevedo, con quien hablamos ayer. También hicimos una nota la semana anterior. Tiene seis años, uno de los más chiquitos. Por supuesto que están todas las categorías y han viajado varios pilotos del sur, como ellos llaman. Pilotos invitados de otros campeonatos que ya terminaron. Fueron a participar de esta competencia y, por supuesto, pilotos de la región, de una amplia región, de un campeonato que realmente se está poniendo muy, muy lindo. Inclusive hay preparadores de Villa María y de la región. Bueno, queremos agradecer toda esta información al amigo Miguel Cabevila, que nos contó un poco todo esto. Vamos a recordar la clasificación de la serie de la categoría de los más chiquitos, donde hay pilotos de la región. Este lo ganó Matías Ludueña, piloto de Las Peñas. Segundo, Nicolás Biondini, de Villa del Totoral. Tercero, Diego Molinari, de Ballestero. Cuarto, Benjamín Acevedo de Hernando. Después, Fernando Nieva, de Las Peñas. Tiago Nieto, de Cruz del Eje. Otro de los que viaja varios kilómetros para llegar hasta ahí. Y Bautista Biondini, piloto de Villa del Totoral. Benjamín Acevedo, comparte motorista en Villa María con Lorenzo Taján, piloto que, bueno, es el que decíamos ayer que venía bien, venía prendido en la final. Y se le salió el capuchón de la bujía. Y por eso perdió realmente varios puestos. Pero dejemos que mejor nos cuente alguien que estuvo en el circuito. Que estuvo en la carrera de la familia de Benjamín Acevedo. Ayer por la tarde nos contaba exactamente todo cómo había pasado, cómo había sido. Nos hacía un raconto de la carrera deportiva de él, del año y de cómo fue esta competencia cierre del año. En uno de los pocos óvalos que están quedando lamentablemente dentro de la provincia de Córdoba. Hola, buen día. Bueno, yo soy el Papa de Benja. Con respecto al tema del campeonato, o sea, páginas no tienen. O sea, en Instagram sabe haber, pero no, no suben muchas cosas. Porque es un zonal. Y es de la parte del norte. En realidad ha habido pilotos o gente invitada a esta última fecha del campeonato provincial que se hace en pose. Entonces, ha habido un par de pilotos, digamos, fuera del campeonato zonal. Y con respecto al muchacho este que se le sale el capuchón de la bujía, está corriendo en un estándar 110. Bueno, sí, fue algo, un desperfecto mecánico que suele pasar en pista. Y este muchacho es de Villa del Totoral, en realidad. No es que ha venido, iba de tan lejos. Así que, no, no, mucha información no hay. Es lo que hemos estado hablando, lo que mi señora le ha estado pasando ahí. Sí, y bueno, y lo de Benja está bueno, creo que está claro. Que sí, obtuvimos el quinto puesto del campeonato, y nos trajimos el quinto puesto de la carrera. Si bien él anduvo en tanto como en la serie, como en la final, él largó siempre en punta. Pero bueno, es muy chiquito, él tiene recién seis años. Está recién haciendo sus primeras armas. Él empezó a subirse por primera vez a una moto de carrera, fue este año en abril, casi finalizando abril. En junio giró por primera vez en el campeonato provincial de pose, en la categoría principiante. Ellos hacían exhibiciones, nada más. No tenían puntaje, no tenían nada. Es más, ni siquiera largaban en grillados. Y bueno, se dio la oportunidad de ir al zonal este de Las Peñas, que se hace del norte cordobés, sería. Nosotros de acá, de la localidad de Armando, estamos a 260 kilómetros. Y bueno, teníamos una fecha menos, porque arrancamos la segunda fecha. Y bueno, perdimos también los puntos del presentismo por cada fecha. Pero muy conformes con los resultados de Benja. Creo que estamos por un muy buen camino. Y como siempre, paso a paso, esto es así. Pero bueno, creo que el año que viene vamos a estar con muy buenos resultados con respecto a él en la categoría. No nos olvidemos que él está corriendo con chicos de 8, 9, 10 años, que es el límite de la categoría. Así que estamos bien. En una palabra, estamos muy bien posicionados por su edad. Cualquier información, nos preguntan, no hay ningún drama. Estamos a su disposición y no hay ninguna molestia. Filón y Diesel, repuestos y servicios. Trabajamos todas las marcas, acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico. Super Competición. Taller de motos particulares y de alta performance. Con la dedicación que nuestros clientes se merecen. Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos. En Boulevard Moreno, esquina Alem, Hernando. Celular, 353-4-115-243. En la noche de ayer, el lunes, lo llamábamos a Marcelo Guifrey, al papá del campeón de la Fórmula 3 Metropolitana. Doble ganador de San Juan, realmente un fin de semana redondito, ¿no? Definieron el campeonato de una manera espectacular, ganando clasificación en las dos carreras. Y bueno, tratábamos de hablar, no sabíamos si ya estaban en Villahuay o no, si como la mayoría de los equipos, como les digo en la apertura del programa, se quedaron en San Juan cansados del calor y arrancaron el lunes temprano, después de descansar el domingo la noche. Y bueno, no sabíamos bien a qué hora habían llegado y queríamos hablar, por supuesto, con el piloto, que le dispara bastante a los micrófonos y a los celulares. Pero bueno, esto hablábamos anoche con Marcelo Guifrey, tratando, como digo, de hablar con el piloto y vamos a tratar de tener la palabra, antes de que termine el programa, del piloto. Pero esto nos decía papá Marcelo, que nos aclara mejor que nadie cómo fue inclusive la llegada a la ciudad. Hola, Carlos, ¿cómo andás? Mirá, recién llegamos a Villahuay, obviamente que está medio pueblo esperando, fue bastante tumultuosa la cosa, así que ahora estoy yendo para mi casa. Ahora veo, porque Juan Pizzi se fue con los amigos ahí, andaban haciendo plaza, pero si no es hoy, mañana te la prometo, te la prometo, sí señor, estoy en falta. Efemérides y recuerdos de hechos acontecidos un día como hoy, en la industria y algo muy importante y conocido de la República Argentina. Un día como hoy, pero del año 2014, a la edad de 90 años, falleció en Rosario el ingeniero Raúl Gómez. Se lo conoció como el padre del rastrojero, del popular rastrojero fabricado en Córdoba, en Llame. Gómez, junto a un equipo de ingenieros liderado también por el ingeniero Félix Santiago Sanguinetti y el brigadier Juan Ignacio de San Martín, diseñó, fabricó y bautizó el más famoso de los utilitarios argentinos. Raúl Gómez nació en el año 1924, en Roqueza, en Peña, provincia de Chaco, y como muchos chicos se sintió atraído por los autos, al inmiscuirse en el taller del concesionario Ford que tenían sus tíos. Tras un paso fugaz por España, estudió en Rosario la Escuela Industrial de la Nación, hoy Instituto Politécnico de Rosario, anexa la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Litoral y se recibió de técnico mecánico. Los motores de todo tipo movían su pasión, por lo que se trasladó a La Plata a estudiar Ingeniería Aeronáutica en la Universidad de esa ciudad donde fue alumno de Clodovío Pascualini, por entonces asesor de la fábrica militar de aviones. A través suyo ingresó en el año 1950 en ese establecimiento del Departamento Planta Motriz dedicado a los bancos de ensayo de los motores a pistón y a reacción del avión Pulqui. Pero a su vida en el Instituto Aerotécnico de Córdoba estaría significada por el proyecto de la construcción de automóviles donde se puso las órdenes del ingeniero Montserrat, primer director de la fábrica de automóviles. En 1952 a Gómez se le encargó el desarrollo de un vehículo utilitario a partir de elementos de los 2.500 tractores Empire importados de Estados Unidos que habían sido adquiridos por el Instituto Argentino para la promoción del intercambio y ahí surgió la idea y la creación del conocido rastrojero del cual también llegó a ser su jefe de producción. Tras apenas 87 días se construyó el primer prototipo el cual fue presentado oficialmente junto a la rural Gauchita y a los autos Cintitec el 1 de mayo del 52. Con los prototipos aprobados se inició la producción que se inició ese mismo año y se prolongó hasta 1980 en diversas versiones y también motorizaciones. El ingeniero Gómez permaneció en industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado y AME hasta el 30 de abril del 56. Luego de esta experiencia retornó a Rosario e ingresó en la fábrica de amortiguadores Frigrot, donde se desempeñó en diferentes puestos hasta su jubilación. El rastrojero con mecánica Jeep Willys comenzó a ser fabricado en Córdoba. Esta primera generación se mantuvo en producción hasta el año 69. En 13 años, en el 79, se produjo una evolución con motores Peugeot. El rastrojero se ofreció también con cabina simple, doble y hasta con tres puertas. Su sencillez mecánica lo convirtió en un éxito comercial. Se fabricaron más de 30.000 unidades, siendo la más exitosa la variante con el motor 10L RP62, aquel que nunca arrancaba, que fue usado por tantos humoristas, especialmente el gato Peter tiene una historia muy famosa de los rastrojeros que no arrancaban. El ingeniero Gómez recibió numerosos homenajes de vida y fue fuente obligada de consulta en todos los trabajos periodísticos e históricos. En estos días, el término rastrojerización se utiliza incluso en el debate económico como metáfora de la triste situación de la industria nacional. En el año 2011, el INTI le hizo otro homenaje en vida y puso en marcha el proyecto Sacha con la intención de relanzar un nuevo rastrojero, pero la idea no avanzó más allá que los renders digitales. A pedido del Club Yame, el propio ingeniero Gómez escribió una pequeña autobiografía sobre la etapa de desarrollo, fabricación y bautismo del primer rastrojero. Termina la nota diciendo, saludos al cielo. Un nuevo aniversario en el día de hoy de que en el año 2014 falleciera quien diseñó el rastrojero, el ingeniero Raúl Gómez. Viejotala, SRL, concesionario oficial de los poderosos tractores PAUNI. Visítenos, tenemos un modelo para cada necesidad. Contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas. También en Viejotala, SRL, somos representantes en Hernándezona de toda la línea de los productos Vigía. Amigo de los fierros, mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía, servicio técnico especializado y contamos con un amplio stock de respuestos. Atención permanente y financiación. Visítenos, su consulta no nos molesta. Viejotala, SRL, representante exclusivo de rodamientos SKF. En la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, en Hernando, somos un equipo que estamos al servicio del productor agropecuario. Teléfono, 0353-4962-995 o 4962-801. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono, 0353-4960-465. Ferrari definitivamente tiene un nuevo director deportivo para el equipo de Fórmula 1 y es el que se venía nombrando, el que le habían apuntado ya varios medios, se barajaban varias posibilidades, pero decían, bueno, este. Ferrari ha confirmado el nombramiento de Frederic Basseur, el director deportivo del equipo Sauber Alfa Romeo, Durante este año y las temporadas pasadas, como su nuevo jefe de Fórmula 1, en sustitución del suizo, hijo de padres italianos, Mattia Binotto. Basseur, de 58 años, llega a Ferrari tras pasar los últimos 5 años en Sauber Alfa Romeo, que ha anunciado hoy la marcha del francés. Basseur ocupará el puesto de Mattia Binotto, que dimitió a finales del mes pasado como responsable del equipo Ferrari en la Fórmula 1. El cargo oficial de Basseur en Ferrari será el de team principal y general manager y empezará su nuevo rol el día 9 de enero. Estoy realmente encantado y es un honor asumir el mando de la escudería Ferrari como director de equipo, dijo Basseur. Dado que soy alguien que siempre ha tenido pasión de por vida por los deportes de motor, Ferrari ha representado siempre el pináculo del mundo de las carreras para mí como para tanta gente. Estoy deseando trabajar con el talentoso y verdaderamente apasionado equipo de Maranelo para honrar la historia y el legado de la escudería y cumplir con los nuevos tifosi en todo el mundo. Por su parte, el CEO de Ferrari, Benedito Viña, añadió, estamos encantados de dar la bienvenida a Frey Basseur a Ferrari como director de nuestro equipo. A lo largo de su carrera ha combinado con éxitos sus fortalezas técnicas, como ingeniero capacitado también con una capacidad constante para sacar lo mejor de sus pilotos y equipos. Ese enfoque y su liderazgo son lo que necesitamos para impulsar a Ferrari con energía renovada. Antes del final de la temporada 2022 en el Gran Premio de Abu Dhabi, comenzaron a llegar los rumores de que Binotto iba a dejar el equipo y que Basseur ocuparía su puesto. Con la llegada de Basseur, Ferrari pone fin a una sequía de títulos de Fórmula 1 que se remonta al año 2007. Trata de que eso se corte. Después de haber visto cómo este año parecía recuperar el trono, ganando tres de las cuatro primeras carreras, y después se fueron desvaneciendo con errores ante la lucha con el Red Bull Racing. Ferrari se beneficiará con la enorme experiencia del francés por su larga carrera en el automovilismo, donde ayudó a cofundar el equipo ART Grand Prix, que ayudó a pilotos como Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell, Nico Robert, en su ascenso a la máxima categoría. El actual piloto de Ferrari, Charles Leclerc, también debutó en la Fórmula 1 bajo la dirección de Basseur en Sauber en el año 2018, y dijo en Bolón en la semana pasada que le gustaba su estilo de gestión. Llevo trabajando con Fred desde las categorías inferiores, donde creyó en mí y luego siempre hemos tenido una buena relación, dijo el Monegasco. Pero aparte de eso, obviamente eso no debería influir en ninguna de las decisiones. Siempre ha sido muy directo, muy sincero, y eso es algo que me gustaba de Fred. Durante su etapa en Sauber, que ha corrido bajo el nombre de Alfa Romeo desde el año 2019, Basseur ayudó a dar la vuelta a la situación del equipo después de años de dificultades financieras e incertidumbre en la parte técnica. La escudería disfrutó este año de su mejor resultado final en el Mundial de Constructores al terminar sexto, además de llegar a un acuerdo para convertirse en el proyecto oficial de Fórmula 1 de Audi cuando la fábrica alemana se una a la parrilla en el año 2026. Así que bueno, ya tiene el reemplazante, Matías Binotto, es el francés Fréberic Bossor, director deportivo en los últimos cinco años del equipo Sauber Alfa Romeo. Después de la final del turismo de carretera del pasado fin de semana, donde como ya sabemos, se largó tarde por todas las cosas que hacen, fotos de Mazacane con el gobernador y todas esas cosas, los cuales yo no les voy a contar porque ustedes saben, se largó muchos minutos tardes después del horario que tenía previsto el organigrama original y por lo tanto no se vio el podio de la carrera, si es que se hizo el podio de la carrera. Y después de todo eso aparecieron varios memes, el primero una frase diciendo qué lindo le va a quedar el Toyota al Toyota que va a correr Urser el año próximo, el número uno, o sea, más de 50 años de Torino sin salir campeón y cuando sale campeón el uno, lo pintan en un Toyota, que es lo que se vino diciendo en el Mac and Par, ¿no? Un auto que aparentemente había nacido para el paillanito de la provincia de Buenos Aires, para Todino, que podía tenerlo en un momento arduzo como piloto y después decía, no, va a estar Urser, había prácticamente confirmado y le había dicho Urser que le gustaría usar el auto y decían, bueno, tantos años de Torino sin salir campeón y cuando logran el uno, lo van a poner en un Toyota. Pero ahora el flamante campeón argentino de turismo de carretera dijo en definitiva con qué marca por lo menos iniciará la temporada 2023 para exhibir el número más bajo junto al escarapel argentino. El flamante campeón de turismo de carretera, José Manuel Brucero, fue consultado puntualmente si está en sus planes continuar con Torino para exhibir el uno, ante lo cual afirmó que conducirá ese auto cuando se inicia y acertaban en Viedma el 12 de febrero. Bueno, en la primera carrera, tal vez para mostrarlo, para verlo, para que el Torino tenga el uno, para la foto, como se dice, ¿con qué seguirá de Pursera? ¿Seguirá con el Torino? ¿Pasará Toyota, como se sabe? Como hasta el equipo dijo, bueno, vaya uno a saber. Pursera dijo, a la primera del año vamos a ir con un Torino. Y dejó el interrogante abierto sobre cómo sigue todo. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro. Apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras. Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. AgroArg SRL. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora. Agente exclusivo de Puma Energy. Ayer informábamos de todo lo que pasó en la última fecha del campeonato argentino de rally disputado en Villa Dolores, en el Valle de Trasla Sierra, en la provincia de Córdoba. Les contamos ahora las posiciones definitivas de los campeonatos. En la máxima, en la DRC2, campeón Marcos Ligato, 431 puntos. Su campeón Alejandro Cancio, 394. Tercero Augusto de Agostini, 307 y medio. Cuarto el de San Luis, Miguel Baldoni, 266. Quinto Nicolás Díaz, 259 puntos y medio. Categoría Maxi Rally, la que se definía que habían llegado con medio punto de diferencia. Con el problema sobre el final de Leandro Bonin. Campeón el San Juanino Gastón Pastén, 388 puntos. Segundo, Leandro Bonin, 339 y medio. Tercero quedó Federico Villagra, 248 puntos y medio. Cuarto el de Chivilcoy, Rodrigo Di Salvo con 228. Y quinto, Diego Miseli con 190 puntos y medio. En la Copa, Maxi Rally Pirelli, o sea, los autos con la anterior motorización. Campeón el bonaerense Claudio Robusteli, 364 puntos. Segundo, Diego Miseli con 334. Tercero, César Folledo, 253. Cuarto lugar para Walter D'Agostini, 243 y medio. Y quinto, Hernán King, 225 puntos y medio. La RC2N, o sea, la categoría de los Mitsubishi y los Subaru. Campeón Miguel Reginato, 355 puntos. Subcampeones de Cruz del Eje, Miguel Patat, 147. Tercero, el catamarqueño Antonio Prevedero con 113. El cordobés Martín Reyn, que hizo solo un par de carreras dentro de la provincia de Córdoba. Somó 56. Reyn anda muy bien en el campeonato provincial cordobés. Y Juan Cruz Nazareno fue quinto con 53 puntos. En la Junior, denominada RC3. Campeón, el piloto de Concordia. Victorio Basay, 465 puntos y medio. Con 338, fue su campeón Nicolás de la Vega. Tercero, uno de los eternos de la categoría del rally. El chueco Ricardo da parte, 223 y medio. Cuarto, otro que hace años que corre el pellejo Cataldo. 190 puntos y medio. Y quinto lugar, para el pollo Juan Soria, 143 puntos. En la RC5, la categoría de los más chiquitos, ya casi todos for fiesta. No hay más forca en el campeonato argentino. Manuel Torrás, el cordobés, se coronó campeón. El hijo del gran Pichirilo, campeón varias veces del campeonato argentino. 390 puntos. Con 341 y medio, el bonaerense del sur de la provincia fue su campeón. Hablo de Federico Maizonave. Tercero, Guillermo Ambrosio, 128 y medio. Cuarto, Damián Ibarra, que estuvo en la pelea por el campeonato buena parte del año y ganó algunas carreras. Ibarra sumó 225 puntos y medio. Y quinto, sumó muchos puntos en esta última carrera, donde ganó el de la Baulaya, José Marir Ibarren, 219. Y en la Copa Senior, para los pilotos mayorcitos, campeón Carlos Cataldo, 327 puntos y medio. Segundo, Ricardo da parte, 320. Yo les decía, en la categoría anterior, tienen años de estar corriendo. Walter de Agostina, el catamarqueño, 304 y medio. Juan Soria, 239. Y Enrique García V, 190 puntos. Esta mañana recibimos un comunicado de la Subcomisión de Automovilismo del Club Peñarol de Bulner, los organizadores de la Fórmula Bulnense, que dicen, teniendo en cuenta la situación expuesta por la gran mayoría de los pilotos en relación a la asistencia de la fiesta coronación, que era este fin de semana. Bueno, se comunica la suspensión de la fiesta, ya que el motivo de la misma es agasajar a campeones y también, por supuesto, a todos los participantes en este 46º Campeonato Expreso Libre, hermanos. Y por distintas razones, laborales, económicas, superposición con otros eventos familiares, fiestas de colación, etcétera, no pueden asistir a dicha fiesta. Pedimos disculpas para quienes sí habían confirmado su presencia, seguramente haciendo un esfuerzo para poder asistir. Oportunamente se informará la nueva fecha y modalidad de la entrega de los premios correspondientes. Tratando de entender la situación de todos, se les saluda acentamente Subcomisión de Automovilismo del Club Atlético Peñarol de Bulnes. ¡Viejo Tala SRL! Concesionario oficial de los poderosos tractores PAUNI. Visítenos, tenemos un modelo para cada necesidad. Contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas. También en Viejo Tala SRL somos representantes en Hernando y Zona de toda la línea de los productos Vigía. Amigo de los fierros, mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía, servicio técnico especializado y contamos con un amplio stock de repuestos. Atención permanente y financiación. Visítenos, su consulta no nos molesta. Viejo Tala SRL, representante exclusivo de rodamientos SKF. En la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, en Hernando, somos un equipo que estamos al servicio del productor aeropecuario. Teléfono 0353-4962-995 o 4962-801. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel. Por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono 0353-4960-465. Bueno, el festejo de la familia Gifrey fue largo, obviamente, campeones argentinos, algo, perdón, son campeones de la Fórmula 3 metropolitana, pero en definitiva el nombre, ¿no? La categoría tiene trascendencia importante nacional. De ahí han salido tantos pilotos que hoy están en el turismo de carretera, en el Pista, en el Mouras. Así que, bueno, llegaron tarde, cansados, festejo, descanso, así que seguramente para mañana vamos a tener la palabra del campeón. Ahora les cuento lo de Matías Rossi. La ilusión se terminó rápido para el piloto de Delviso que llegaba con chance de ser campeón del Stock Carbass y de chance matemática, claro está, pero chance al fin. Pero dos abandonos en las dos carreras del fin de semana le pusieron fin a la ilusión del piloto de Delviso en un campeonato que finalmente quedó en manos de Rubiño Barrichero. En la primera carrera, Rossi movió bien para acomodarse detrás de Baptiste y delante de Serra que los primeros metros le mantuvo el auto a la par. Tras los primeros dos giros, los líderes empezaron a escapar en lo que el piloto de Delviso presionaba al puntero para intentar quedarse con la victoria. Para la diferencia volvieron a cero con el ingreso del auto de seguridad tras el despiste de Vivacua. La carrera se reanudó faltando 15 minutos, momento en el que se abrió la ventana de detención en boxes que fue aprovechado por el argentino para tratar de salir adelante del Chevrolet. Sin embargo, hubo problemas en la parada de Matías Rossi. Se trabó con Denis Navarro que ingresaba al auto, ingresaba al Vox justo delante de su auto. Se chocaron y en el impacto se rompió una barra de dirección y ya no pudo volver a pista por lo que logró hacer que el equipo trabaje mucho pero tuvo que abandonar. Y de esta manera quedó sin chances ya en la primera carrera de ir por el título. En la segunda también tuvo que abandonar y por lo tanto definitivamente se quedó fuera de la competencia y del campeonato. En el puesto 11 finalmente llegó Barrichello que en buena batalla final con Cardoso lo terminó superando por apenas tres milésimas para ver la bandera cuadros y con eso lograr el campeonato. Como había sucedido también en el año 2014 también siendo parte del equipo Fultai Barrichello se quedó con la corona del Stokkar brasileño. Derrapando Se termina el derrapando de este día martes mañana mañana más palabras de protagonista mañana más comentarios sobre lo sucedido el pasado fin de semana en todo el automovilismo de nivel provincial y de nivel nacional e internacional mañana más información sobre cambio de directores de equipos en la Fórmula 1 mañana más de lo que se viene del Dakar que bueno esta semana termina el mundial y el Dakar arranca el RAKAR arranca casi digo en poquitos días ya están la mayoría de los equipos allá están comenzando a trabajar en las verificaciones previas obviamente le fue rechazada la inscripción al equipo ruso el equipo de los camiones que ganaban las últimas ediciones los camas no van a estar corriendo este año por disposición del Comité Olímpico Internacional y de los organizadores por haber Rusia invadido Ucrania ya el año pasado nos dejaron correr los de Bielorrusia y este año nadie con bandera rusa como tampoco en la Fórmula 1 en ningún lugar tanto la Federación Internacional del Automóvil la FIA como la Federación Internacional de Motociclismo la FIM prohíben la participación de participantes rusos o por lo menos con la bandera rusa bueno y los camas son del ejército ruso así que olvídalo de que los inscriban pero de muchas cosas más volveremos mañana a comentarles cuando sea la edición número 413 de este programa que lleva por nombre de RAPANDO finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está